de pedirme de que presente las pruebas necesarias, porque hubiera bastado 30 segundos para justificar que eran falsas las afirmaciones, en el sentido de que dos días o tres días después de que me haya posesionado como director general de la Judicatura, haya continuado firmando o presentando escritos dentro de la Administración de Justicia, lo cual hubiera generado, si no un acto de tráfico de influencias, al menos un acto de falta de ética por parte de este funcionario. Lo cual, como demuestro con los documentos que voy a proporcionarles, es una afirmación absolutamente falsa. Tan falsa como aquello que lamento también, en el sentido de haber escuchado declaraciones de una vocal del Consejo de la Judicatura, al señalar de que le parece sospechoso de que este escrito, que hace referencia en la denuncia, al haber sido dirigido a la Unidad Judicial de San Borondón, días después de mi posesión, se haya generado un cambio de los jueces de dicha unidad de San Borondón a la ciudad de Guayaquil y viceversa. Lo cual me parece una afirmación tendenciosa de parte de la vocal Angélica Porras. ¡Gracias! ¡Gracias!